en este vídeo te traemos una review acerca del videojuego metaverso de sandbox uno de los más punteros dentro de todo el ecosistema de blockchain de metaversos nfts y de todo lo que engloba los play to earn se trata de la alpha season 2 en la cual podemos empezar a probar las experiencias y además llevarnos hasta 1000 tokens sand de forma totalmente gratis simplemente recolectando unos tickets que rifarán posteriormente al finalizar este mes como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog o la pestaña de videojuegos blockchain encontrarás el artículo acerca de qué es el metaverso de sandbox y también te explicamos cómo puedes crear una cuenta para empezar a jugar de forma totalmente gratis tenemos diferentes opciones para crear la cuenta nosotros te recomendamos hacerlo con la billetera de meta más si no sabes cómo hacerlo tienes también un vídeo review y una entrada de blog en la cual te explicamos cómo instalarla y configurarla paso a paso es muy simple y te va a llevar menos de cinco minutos además también te explicamos dónde puedes comprar el token de de sandbox tenemos realmente muchas opciones nosotros hemos puesto los exchanges de confianza los que consideramos que son seguros pero tienes muchísimas más opciones para poder comprar este toque como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo antes de pasar a ver cómo podemos empezar a jugar a de sandbox me gustaría mostrar algunos fundamentales que considero realmente muy importantes empezando por su propio token nativo el de sandbox tenemos aquí el ranking en coin market cap en el puesto 37 actualmente tiene un precio de 3,16 dólares y durante este último año el precio del token no ha dejado de subir podemos ver los rangos de precio por los que se estaba moviendo aproximadamente durante 2020 cuando nació este juego y también podemos ver cuál ha sido el incremento que ha tenido durante estos últimos meses es un token rc20 aunque interoperable con matic y próximamente seguramente también con solana lo tenemos ya aquí el contrato inteligente de solana hace aproximadamente un año y medio recibimos un airdrop de coin market cap en el cual nos dieron 250 tokens and simplemente por aprender sobre este videojuego por aquí donde conocimos este juego nosotros guardamos estos tokens los recibimos sin ningún tipo de pega de hecho copié y pegué aquí el comprobante aquí lo tienes esto también lo compartimos a través de nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo y si vamos a la calculadora de coin market cap en la cual podemos ver el valor de cualquier criptomoneda representada en dólares o en cualquier otra criptomoneda si no conoces esta opción te animo a que la pruebes simplemente debes ir a la pestaña de productos y aquí tienes la calculadora puedes introducir la cantidad de tokens que tú quieras en este caso lo vamos a hacer con sandbox y con dólares son los 250 tokens que nos regalaron que equivalen a 791 dólares totalmente gratis únicamente por aprender sobre de sandbox esta calculadora realmente está muy muy bien porque puedes hacer desde monedas fiat hasta todo tipo de criptomonedas que estén registradas otro fundamental que considero realmente muy importante acerca de de sandbox volvemos a coin market cap y en esta pestaña tenemos aquí diferentes categorías como por ejemplo las criptomonedas de fai nfts metaversos etcétera clicamos en la opción de metaversos y nos va a dar una lista con todos los metaversos que tenemos en la actualidad ordenados de mayor a menor capitalización de mercado podemos ver que de central and está en el puesto número 1 y de sandbox está el número 2 ambos metaversos realmente son muy potentes de central and y de sandbox son los dos principales de todo el ecosistema de la blog pero para mí de sandbox al ser privado o más centralizado creo que desde un punto de vista empresarial cumple con unos objetivos mucho más realistas y eficientes que de central and no significa que no me guste de central and al contrario creo que también tiene un potencial increíble de hecho también estoy bastante metido en el propio de central and si te gustaría que hiciéramos una review explicando cómo empezar cómo crear tu cuenta cómo adquirir el token cómo empezar a obtener recompensas nfts y mucho más dentro del propio metaverso lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y vemos que hay mucha gente que también lo pide realizaremos una entrada de blog y también un vídeo volviendo a the sandbox para empezar a jugar y probar las experiencias debemos tener una cuenta creada únicamente con una billetera de metamask ya podemos vincularla de forma fácil y sencilla y también debemos descargar el instalador lo tenemos disponible tanto para mac como para windows simplemente lo descargas lo instalas y listo a continuación seguimos a grandes rasgos todas las opciones que tenemos disponibles clicamos en la opción de alfa y se nos abrirá el mapa con todas las experiencias que tenemos activas actualmente y las próximas que quedan por abrir durante el resto de días que está activa la fase 2 esta fase únicamente durará todo el mes de marzo empezó el día 3 y finaliza el día 31 pero todavía quedan 9 días como te acabo de decir así que queda tiempo para que puedas probarlo disfrutarlo y obtener alguna de las recompensas que nos pueden tocar en el mapa nos muestran las experiencias que están activas cada día se va abriendo una nueva y dentro de cada una de ellas tienes las distintas misiones que debes ir cumpliendo para ir aumentando de nivel tal y como nos indica en esta opción las parcelas que tienen el check verde significa que ya he cumplido estas misiones y las que no lo tienen nos indican el número total que tiene y las que tenemos completadas es decir por ejemplo ésta tiene 0 de 10 podría entrar y empezar a realizar estas misiones cada una de estas misiones será un número en esta opción de nivel es decir en este tenemos 6 de 40 cada una que vayamos realizando nos irá sumando 1 y podremos ir viendo las recompensas que vamos obteniendo por ir subiendo de nivel nos van a ir asignando una cantidad de tickets en función de los niveles que vayamos superando y a final de mes participaremos automáticamente en la rifa en la cual nos pueden tocar diferentes premios entre ellos tenemos el pase alfa 2 que vale un dineral unos 10 mil dólares aproximadamente y es que además únicamente por jugar a un videojuego puedes estar jugando a fortnite al gta o el juego que tú prefieras y no vas a ver ni un puto duro al contrario te va a costar dinero comprar el juego y demás para estar en un metaverso completamente privado en el cual no vas a obtener ningún tipo de beneficio además de de sandbox hay muchos otros juegos aunque el de sandbox es de los más punteros como ya hemos dicho pero que vas a poder ganar dinero simplemente jugando y divirtiéndote esto cambia el paradigma completamente de los jugadores de videojuegos en general hay mucha gente que no entiende todavía como esto es posible pero es una realidad la puedes aprovechar o puedes pasar de ella una vez más esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo haz lo que quieras con tu tiempo con tu dinero y con tu vida pero desde nuestro punto de vista llevamos unos cuantos años metidos en el mundo de las criptomonedas consideramos que esto es un proyectazo a futuro y es que además de poder llevarnos el alfa season el pase 2 también si completamos los 5 niveles nos van a dar dos recuerdos lo llaman así en los cuales en futuras ediciones nos vamos a ir llevando recompensas de forma asegurada no es un nft lo dice aquí bien claro que no es un nft pero podría ser algo parecido a un airdrop o algo por el estilo además de poder llevarnos recompensas por jugar tenemos otras opciones como es el staking o también si somos poseedores de alguna land tenemos posibilidades extra de llevarnos más recompensas y para empezar a jugar y disfrutar de estas experiencias tan solo debemos seleccionar cualquiera de ellas vamos a hacer el ejemplo con esta le damos a play y automáticamente se abrirá la aplicación de the sandbox que previamente habremos instalado evidentemente llevará a nuestro avatar a la parcela y podremos empezar a hacer las misiones poco más que añadir hasta aquí el vídeo de momento lo vamos a dejar aquí tenemos bastantes truquitos y recursos extra que podemos compartir con la comunidad acerca de the sandbox ya que algunas de estas misiones por ejemplo son un poco complejas algunas son de códigos que debemos saber y demás si te gustaría saber cómo poder solucionar estas misiones te animo a que visites nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo y allí iremos compartiéndolas con toda la comunidad además si te gustaría que hiciéramos algún vídeo más extra durante estos nueve días y todas las experiencias que faltan por abrir también te puedes dejar un buen like ya que lo vamos a medir a través del número de likes que tenga este vídeo si vemos que tiene muchos likes haremos más vídeos para tratar de aportar más granitos de arena acerca de the sandbox espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal actives la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo